Barça, Basconia, Real Madrid, Unicaja y Valencia estarán en Badosca 17. Se confirman los equipos de la Euroliga. Los clubes españoles de baloncesto FC Barcelona Laza, Laboral Cucha Basconia, Real Madrid, Unicaja Málaga y Valencia Basket estarán en Badosca 17 entre otros equipos europeos de baloncesto, según ha anunciado hace escasos minutos 2K Games, editores del juego, en la feria alemana Gamescom. Este año serán 21 equipos de Europa los incluidos en el juego, entre ellos todos los que participan en la Euroliga esta temporada, que comienza el 12 de octubre. Los jugadores podrán ir entrenando para emular esta competición desde el 16 de septiembre, fecha de lanzamiento del juego. Además de este hito, Badosca 17 contará con Pau Gasol como portada y con la selección olímpica de Estados Unidos. El recién retirado Kobe Bryant protagonizará la edición especial del juego. No olvides suscribirte para más videos y dejar tu like y comentarios totalmente gratis y nunca se acaban. Hasta el próximo video bichitos. ¡Gracias!